Nuestras conversaciones son únicas, son momentos únicos. Encontrarte de la nada con una mujer increíble, que admiras, que compartes, que coincides, es un regalo. No hemos tenido mucho tiempo de platicar, de estar juntas y buscamos que esta comida, con este buen vino, sea un momento único para nosotros. Tiene mucho cuerpo, está muy bien equilibrado, estamos comiendo cosas diferentes y es mexicano.